A mí me ha ido muy bien en Luciane con esta última quimio que recibí, pero yo opino, ¿verdad? Que si este es un país con recursos, ¿verdad? Esto debería estar igualito en Luciane. O sea, que es espectacular. A esta camilla ahí en el oncológico. Aquí, cuando me hice la primera quimio, bueno, mira, los muebles deteriorados, las personas amorochaditas ahí en la silla, una señora montada en una camilla, o sea, es incómodo. Tenemos que tener recursos para los hospitales, de verdad, como el Razzetti. Yo conozco el Razzetti, pero como el Luciane, mira, de verdad, hace falta recursos para ponerlo igual al Luciane. A mí me da muy bien allá. No, esto es tétrico, esto es patético, esto es horrible. ¿Por qué? Porque no hay insumo, no hay calidad humana, no hay nada. O sea, uno viene con un paciente con cáncer, uno no viene con un paciente con gripe. O sea, es mi mamá, es tu familiar el que está pasando por ese trance. Entonces llegas a un sitio, no tienes material, llegas a otro sitio, no encuentras calidad humana, no te dan solución, no hay nada. Yo vengo ahorita y me voy sin respuesta. Así, así está la situación. Mañana tengo que dirigirme al Llanito porque a mi mamá le toca una consulta, le toca la quimio. Aquí no la están haciendo. Y de paso, tengo que venir el mes que viene con una lacto para que el doctor vea las imágenes. Porque aquí no hay lacto en los consultorios y no hay ninguna otra solución que me dan ahorita para que mi mamá me pueda decir qué es lo que tiene, cómo está la situación. Si nosotros venimos para acá es para terminar de recibir nuestro tratamiento aquí. Porque no son juguetes ni son niños que están sanos y que no tienen sino una gripecita. Estamos tratando con más de 2.000 pacientes que vienen para acá porque tienen un cáncer o diferentes enfermedades que son graves. Y si vienen para acá es porque ya tienen muchos años aquí o otros como mi papá que tiene meses. Y saben, nos gusta el instituto, aquí nos tratan bien, el personal de aquí es muy chévere, es súper puntual, son muy responsables, son buenos doctores. Entonces aquí lo tenemos todo. Que les cuesta a ellos venir a terminar de solucionar esto, poner a los pacientes a pasar trabajo en otros institutos. A los otros institutos recargar los demás trabajos, ponerles más carga de trabajo a ellos. Entonces, ¿sabes? Terminar de solucionar esto, eso es lo que se pide, que arreglen este problema. Y todos quedamos sanos y todos somos felices.